Muy buen ejemplo además de cuidarse de cómo se debe tratar a los medios de comunicación y a la prensa cuando les preguntan algo, sobre todo cuando es incómodo. Siempre ella con una tranquilidad, con una sonrisa y cuando no quiere decir algo hasta con una frase muy cómica. Claro, ella debería de dar cátedra a muchos famosos que no tienen ese tacto para contestar escándalos y sobre todo hablar de tips de belleza, Nolis. Ay, pues hablando de mi Maribel Guardia, si usted quiere tener la cinturita que ella tiene, el cuerpazo todavía está a días, a horas de lograrlo y de bajar de peso, por supuesto eliminando la flacidez. ¿Y sabe cómo? Con la tecnología Renuvion, porque la tecnología Renuvion vino para eliminar definitivamente la flacidez. Vamos a ver de qué se trata. Muchas gracias doctor por recibirme. Mire, en esta ocasión vengo porque tengo algunas inquietudes. Varios amigos y amigas que se han hecho operaciones bariátricas han perdido muchísimo peso. Obviamente, grasa y las pompas se les han colgado. ¿Qué se puede hacer? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque este problema de glúteo caído es un problema muy frecuente. O sea, sea porque bajaste de peso, sea por simplemente el proceso de envejecimiento. Antes de la época actual había pocas opciones de tratamiento. Entonces, viene muy a la mano de la nueva tecnología este procedimiento de levantamiento de glúteo. Entonces doctor, las personas que han perdido grasa, ¿efectivamente se puede llegar a controlar esa piel? Ya tenemos la buena noticia de que existe este procedimiento muy innovador que se llama Renuvion. También se conoce como J-Plasma. Es un tratamiento que en lugar de cortar ese exceso de piel, la piel la obligamos a que se encoja. Se hace más pequeña esa piel. Entonces te da un resultado muy parecido a si esa piel la hubiéramos cortado. Con la ventaja obvia de que no te quedan esas cicatrices. Este tratamiento se le está conociendo como el tensado instantáneo de la piel. ¿Por qué? Porque ese efecto tensor yo lo veo en el momento del procedimiento. Cada vez más recibimos, por supuesto, pacientes varones. Cuando todo era mucha recuperación y cama y drenajes y cicatrices, ningún varon quería. Ahora que todo es ambulatorio, de mínima invasión, con incisiones mínimas, los varones cada vez más están más convencidos de que puedan hacerlo. Bueno, entonces, esta nueva tecnología es para todos. Pero si tengo una duda, ¿dónde me puedo poner en contacto con usted? Pueden enviarme un WhatsApp. Creo que es una forma actualmente muy sencilla de aclarar sus dudas. El teléfono es el 5546167364. Mándenme cualquier pregunta. A todos les vamos a contestar. Ya escuchó. Todavía puede terminar este 2019 luciendo cuerpazo. Si no le gusta esa lonjita, es momento de que usted vaya con el doctor Miguel Soto, quien tiene la última tecnología. Claro, Renuvio, no lo piense más. Cambie hoy su cuerpo y lúzcalo sin flacidez. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!